Estamos en el segundo día. Acabamos de descubrir que el segundo día es la noche del Capitán, o sea que cambios de planes repentinos, contundentes y necesarios. Así que vamos para allá. No es péraleo, ¿tú sabes? Es el pedrajo. Bueno Corillo, me acaban de decir que el party va a estar en silencio, que de ahora en adelante la música va a ser en audífonos. Hay dos DJs, está el azul DJ Teco y este el verde. Y el verde no me conoce, pero en mi cama se lo lo fuiste como la 512. Este es como nosotros, salto. Salto. Yalo esto, para terminar. Biscocho del mundo. Biscochito para todo el mundo. Biscocho del 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 mundo. Ahora ustedes me llevan? Biscocho del mundo. Bueno, era de esperarse. Y es que, es obvio que no puedo grabar en el casino. o sea que nos engañaron lo que sucede es que estábamos viendo una hora y creo que estábamos en la mismísima punta del proceso y yo creo que estaba rompiendo el oleaje de Cuba y estábamos embarazados pero no nada de ahí, de propio Franco y demasiado, un baile de sol bueno para Curazao nos vamos en mapita y en carro eso es lo que vamos a hacer primero nos vamos en carro nos vamos a dar nuestro propio tour bueno sinceramente no sabemos ni dónde nos pagamos pero esto está bien lindo un poco de mambo un poco de mambo una pausa monta esa agüita ya va haciendo fría salimos de Bambo Beach con un clase de hambre estamos molchosos, molchosos, molchosos y eso que yo por lo menos no nadé esta gente nadaron pero yo no nadé para nada ya estaba demasiado cansado vamos a ver si conseguimos una espanadilla o algo por ahí vamos a tripita aunque sea vamos a meterla por adentro a ver vamos a meterla por adentro a ver ahí están por adentro vamos a ver esta oscurito bro estamos en el puente de la bahía de Curazao estamos en el puente de la bahía de Curazao echando gasolina en Curazao al local apoya el local llegamos a Bonagio y a los eso es es una calor de un diablo Baruba 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 ha sido la más caliente que es lo más que comen aquí Leo? iguana será iguana o será pollo? que carne es? pollo pollo es pollo hablador es pollo los burros en Bonagio viven como reyes el color le dice la edad de los flamencos cuando tiene un rosado muy brillante son adultos cuando lo ve todavía blanquito con gris son jóvenes o frías el color rosado del agua que se lleva a una bacteria no hay ninguna brujería y que cuando digo una vez nos sentí a una foto minicana que se va a hacer una brujería que no se llevara una foto minicana es un vono blanco 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 Los mil escalones Los mil steps No son mil Bueno, es que le haces un futuro Esto sí que está en el mercado Un 5 en 1 No, no, no Esto es Motor Beach Bueno, era Motor Beach Ay, se va a ver los tenis Esto es Motor Beach Me va a ver los tenis Me va a ver los tenis Bueno, ya nos toca regresar Bueno, ya nos toca regresar Se acabó Nos vamos No, ya nos toca regresar No se acabó lo que hice en la mamá Sí No se acabó lo que hice en la mamá No se acabó lo que hice en la mamá Sí Llegando a la que? Vamos a probar El Fort Beckerberg Fort Beckerberg Lo que nos puso aquí Bueno, ayer era un turquiado Ayer era un turquiado Pero hoy ha sido Probando nuestras empresas de navegación Nuestras empresas de navegación Son muy buenas No se acabó lo que hice en la cara Hoy es lunes Llevo como tres miércoles aquí Una semana Aquí De mundo hago muy emocionado Y mañana para Aruba Mañana Enseñale, enseñale a esta gente La presión sanguínea tuya La presión sanguínea Mira la presión sanguínea Mira eso Estaba ahí de movilse Estaba ahí el 3.97 Yo creo que era el salsa De tanto que bebí Como siempre Como siempre Como siempre La pizza ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Cuántas casas llevan? Ah Llevan 3 casas de pizza Y las que faltan Y las que faltan Más 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 Más